MISIÓN DE LA CIUDAD Y los desarrolladores comentaron que mejoraron el nivel de los bots Para darle más realismo y la verdad que lo lograron Pasó de ser difícil a ser extremo El tiempo de respuesta de los bots para disparar es inmediato Somándole a la increíble precisión que tiene Está casi imposible terminar la misión Esta misión la grabé anoche Estaba jugando solo y justo se sumó alguien más Los servers de este juego son en su mayoría norteamericanos Así que encontrar a alguien que hable español está un poco complicado En fin, él no hablaba español Mi inglés no es muy bueno Pero las entendimos bien Te voy comentando poco a poco Por qué hago cada cosa Por qué ese fusil Por qué voy por tal y tal lugar Y eso Bueno, mi compañero se fue directo a los andamios Y es lo mismo que voy a hacer yo ¿Por qué? Simple El que gana la posición elevada Tiene superioridad en combate Más que nada si tiene un arma de buen calibre Y una mira telescópica Quiero recalcar algo de mi fusil Por anteriores videos Ahora le agregué el silenciador No me gustan Me encanta escuchar el disparo Pero si saben dónde estás Te flanquean muy rápido Y más que nada a mí Me gusta por ahí intentar Hacer estas misiones solo Pero como pueden ver Corren, se cubren Intenta ver de dónde carajo Les estamos tirando Y una vez que ellos empiezan a disparar No vamos a tardar mucho en morirnos El fusil lo estoy usando en tiro a tiro De a uno Con calma Para tener la respiración Dura pocos segundos Y si les doy mucho margen a que corran Van, se esconden en otro sector Así que prefiero gastar Dos o tres cartuchos más Ahora como pueden ver Tenemos a uno Que se escondió Detrás de una cobertura Que tiene una chapa Y algo que me gusta mucho El calibre del fal Que es el 762 Es que atraviesa la madera y la chapa Así que Le voy a tirar con lo que tengo A su cobertura Es muy importante Antes de desplegarnos por el mapa Aprovechar la posición elevada Que tenemos Para sacarle todo el podicho posible A la mira telescópica Más que nada Porque un encuentro cercano Es bastante incómodo Porque la mira telescópica El colimador que se le puede poner Es muy pequeño Adiós Gracias. Gracias. Lo que viene ahora me dio mucha gracia. Para hacerlo salir como si fuera un hormiguero, aprovechando que mi compañero se quedó en la posición elevada, tiene una granada al subte. Así comienzan a salir. Ya que él se queda en la posición, los va a matar fácilmente porque van a salir al frente de él. Bueno, acá tiro la granada y me alejo a buscar una cobertura rápida para dejarlo a mi compañero tranqui, que vaya, mate, no entorpecerle poniéndome al frente o empezar yo los tiros cuando él los va a poder matar tranquilamente. Y de paso aprovecho que busque una nueva cobertura para matar a los que quedan del otro lado de la calle. Y ahí donde lo veo a mi compañero que obviamente me está cubriendo la posición elevada y no nos va a matar nadie por la espalda. Lo que resta ahora es salir rápido de esta posición porque ni bien salen desde la espalda, buscan flanquearnos de diferentes ángulos y es más probable que nos maten antes de que yo los pueda ver porque tengo que cubrir dos flancos. Así que prefiero buscar una posición elevada nueva del otro lado de la calle y limpiar los pocos que queden dando vueltas. Lo curioso de este mapa es que por lo general tenemos un total de 30 bots. 15 de los bots están afuera, en la calle, cubiertos en edificios, en el banco, ahí en la plaza, en medio de la calle. Y los otros 15, 14 o 10 que quedan están en el subte. Osea que vamos por la mitad de la partida de recién. Lo que estoy haciendo ahora es buscar a donde se puede haber llegado a esconder alguno de los bots que andan afuera. En teoría ya no debería quedar nadie, pero algún rezagado o algo cuando nosotros bajemos al subte nos puede aparecer por la espalda. Así que mejor asegurarnos del tanto, revisar bien todo, tomando estas posiciones elevadas, mirando los diferentes flancos, revisando arriba del edificio, por las ventanas. Esto lleva un tiempito más, porque por lo general están en movimiento, así que los vamos a ver seguro. Bueno y esta parte un poquito tediosa porque no pasa nada, revisamos bien y demás, así que le voy a dar cámara rápida. Así nos vamos al siguiente punto. ¡Gracias! 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 En fin, de alguna forma no sé cómo, pero supongo que entendió que iba a parar el subte, o simplemente me está siguiendo, pero bien, vamos los dos por el mismo camino. Primero hay que ablandar un poco la zona, así que haga ganadasos como corresponde. Uno para allá, el otro para acá, porque como una ten y bien bajamos tenemos que cubrir dos ángulos diferentes. Y por último, antes de bajar por la escalera, tranqui, vamos a tirar una cegadora. Pero hay que bajar rápido, así nos da tiempo. Ya está, vamos a bajar. Bueno, yo hubiera usado la escalera, pero bueno, el que tiene plata baja como quiere. Ahora en el subsuelo, hay que moverse rápido, cada disparo delata nuestra posición. Y van a intentar franquearnos a toda costa. Y van a intentar franquearnos a toda costa. Tengo mi compañero de Chuck Norris. Se tira por la escalera, se aguanta un tiro. Uff, cago Chuck Norris. Ahora lo malo de esto, es que tengo que cubrir los dos flancos por el que van a venir, sol. Vamos a moverme muy rápido. El fall tiene un retroceso muy grande, entonces usarlo en automático no es muy conveniente. Bien, ahora viene lo que yo les estaba comentando antes sobre los espacios cerrados y un cañón muy largo. Ahí se alcanzó a ver como se entorpeció con la puerta, porque no entraba todo el fusil. Pero tenía que entrar si o si apuntando para allá. Como ven no me queda otra que hacer ráfagas cortas. Donde yo mantengo apretado, se va a ir hasta el techo. Pero pega fuertísimo. Y esta parte porque estoy viendo la grabación, pero en el momento que yo estaba viviendo eso, casi se va el mouse hasta el techo de susto que me pegué. Bueno, ahora tomarlo con calma, queda solo uno. Y tengo toda la suerte de verlo correr de espaldas. Y con eso vamos a terminar la misión. Lástima que no pude timiar a mi compañero que aguantó hasta los últimos cinco muertes. Estuvo y no más de llegar hasta el final. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, se vienen más capítulos de este juego. Así que bueno, nos vemos.